Santo Jesús. Cuando repartan me vuelvo a dar una vez salida. Santo Jesús. Vamos a buscar la Palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 3. Y de acuerdo a como lo vayas encontrando nos ponemos de mi reverencia a la Palabra de Dios. Ahí es, si me muestras un poquito de agua que no esté tan fría. Puede ser de la fuente, pero que no tenga llena. Santo Jesús. ¿Cuántos adoran al Rey de Reyes, señores de Dios? Amén. No puedo repartar los papeles. Amén. Santo Jesús. Hechos, capítulo 3. gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Qué lindo poder adorar al Rey de Reyes, señores de Señor. Que podamos hacerlo, no solamente adorarle, sino hacerlo en la libertad que lo hacemos. Sin que nadie nos esté amenazando, sin que nadie nos esté vigilando, sino que donde quiera que nos paramos podamos gritar gloria a Dios. y una aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Santo es Jesús. Estoy esperando que todos nos pongamos de pie. gloria a Dios. Yo le he acabado de dar una pastilla para el dulce. Yo escuché una vez de un predicador, digo, no para el dulce, para que se me toca la carne a tope. Pero yo escuché una vez de un predicador que predicaba mucho y la esposa le daba un dulce para que cuando se acabara el dulce era que te habrá el mensaje. Y un día le dio un dulce y el hombre seguía y seguía y seguía y era que la pobre gente la seguía y lo que le había dado un poco con una camisa. Pero le aseguro que esto es un dulce. Y ve más lo que sabe, ese pacón. Gloria a Dios. Estamos en Hechos capítulo 3, versículo 13. Y vamos a leer desde el 13 hasta el 23. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice la palabra de Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al gusto y pedisteis que os cediese a un homicida. y matasteis al autor de la vida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a éste que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos para que se han borrado vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido de este tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hablan. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desrayada del pueblo. Señor, yo te pido que tu palabra sea bendecida, mi Dios. Que esta palabra podamos atesorar en nuestros corazones. Podamos, Señor, reconocer que es tuya y que tú nos vas a traer un mensaje a través de ella. Te pedimos, mi Dios, que tú bendigas al pueblo receptivo, Señor. y que tú pongas todas las mentes, Señor, todos los pensamientos, Padre, en este momento en línea con tus palabras. Que nos olvidemos de lo que está a nuestro alrededor, que nos olvidemos de lo que podamos encontrar afuera, lo que vayamos a hacer. En este momento, Señor, es tiempo de podriñar tus palabras y de buscarla y atesorarla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje yo lo titulé Necesitamos un Chinón. ¿Sabemos lo que es un Chinón? No, los carros necesitamos un Chinón para funcionar bien cada vez. Y nosotros como seres humanos y como cristianos también necesitamos muchas veces un Chinón. Si vamos a recordar algo en la historia, yo me imagino que ustedes recuerdan en dos años acá, en el 2010, cuando los fabricantes de la Toyota retiraron del mercado alrededor de 20 millones de carros. ¿Se acuerdan de ese tiempo? Estos carros fueron retirados porque tenían defectos de fábrica. Y los que saben, los que han tenido Toyota, Toyota es un carro para toda la vida. Yo tuve un Toyotita que salí de él casi llorando porque es un carro para la eternidad. Ese carro es muy bueno. Pero, aún siendo buena, siendo la fama que tenía, salió con muchos defectos y estuvieron pidiendo y lo más preocupante cuando salió este anuncio era, tú sabes que tú estás en la carretera manejando al lado de un carro que puede tener el defecto. ¿Qué defecto tenía? Que a veces cuando iban a pegar el freno el carro seguía o se trancaba. Algo pasaba con estos carros y es bien difícil tú ir manejando en la 27 o en la i4 al lado de un carro que tú no sabes cómo va a reaccionar el chofer. ¿Verdad? Y nosotros los que pagamos carros cuidamos los carritos a la manera que sea. Pero lo más perturbador de toda esta situación es que algunos de estos dueños de Toyota no hicieron nada por entregarlo de ellos. Yo conozco varios y yo mi mamá le decía pero a mí otros no me van con hambre no, ¿para qué? Y fíjense la promoción que estaba dando la Toyota en aquel tiempo era la que la reparación era completamente gratuita y que de tomar la acción que tenían que tomar estas personas llevando su carros para que lo arreglaran le podía salvar su vida. Van conmigo. Asimismo muchos de nosotros ignoramos que nuestra vida tiene defectos. Y que nosotros tenemos que entregar nuestra vida al mejor mecánico. ¿Quién es el mejor mecánico? El Señor. Él fue el que nos creó. Y Él no nos creó con defectos porque el Señor todo lo que hace lo hace perfecto. Pero nosotros pusimos defectos en nuestros corazones. Nos pusimos odio en nuestros corazones. Nos pusimos rencor en nuestros corazones. Nos pusimos enojo en nuestros corazones. Y eso daña el motor de tu vida. sin embargo el Señor ofrece reparar nuestra vida gratuitamente. Mira que cosas más chulitas ¿verdad que sí? Que nosotros no tenemos que pagarle al Señor para que nos repare la vida. No tenemos que pagarle a la iglesia para nada. Para que repare nuestra vida. Nosotros simplemente tenemos que ir al que nos creó. Nosotros tenemos que ir al que fue nuestro maestro en ese momento. La Toyota tenía unos tremendos cocorocos como decimos los puertorriqueños que cogían ese carro y en menos de nada lo hacían. Y el Señor le voy a abrir y cerrar el dedo porque te hizo a ti. Y te hizo perfecto. Vamos a buscar un momentito en Génesis 1.31. Quiero que vayan conmigo allí. Génesis 1.31. Cuando lo encuentre díganme allí. En el siglo 31 dice Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Yo voy a comparar en estos momentos a una cocinera. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta cocinar. A mí me encanta cocinar. A mí me encanta y me encanta. Y como tengo un marido que come de todo tú no lo encuentras bueno. A lo mejor si fuera medio místico lo encuentras bueno. Yo y yo tenemos a la actuela, a Julie. De que el marido de Julie cocina y cuando Julie cocina aunque cocine Julie él encuentra bueno. Pero qué lindo es Julie no estoy dándote mala propaganda. La iglesia se rió y yo no sé por qué. Pero lo ok pero lo más que te quiero decir es que cuando tú haces algo que verdaderamente tú disfrutas tú lo haces bien. Y Dios disfrutó haciendo el mundo. Dios disfrutó haciéndote. Yo estaba leyendo y estos días yo no sé estudiar de una oportunidad en el libro una vida con propósito y cuando tú lees el libro tú te llenas. Es un libro que tú vas a leer en 40 días pero que te dice para qué tú fuiste creado. ¿Qué quiere Dios contigo? ¿Para qué Él te ha creado? Porque mira el hecho de que tú estás aquí no fue porque mami y papi lo planificaron. ¿Ok? El hecho de que tú estás aquí es porque Dios lo planificó. Y cuando Dios planificó algo para ti es porque Dios quiere algo de ti. ¿Ok? Dios si tú hubieses planificado hacerte una silla tú fueras una silla azul ahora de la VIP que tenemos aquí. Pero no Dios te hizo un ser humano y la progresión que nos hizo a su imagen y se me hace a mí mira qué cosa más chula. O sea Él nos hizo para que nosotros fuéramos parecidos a Él. Y como dice aquí y vio Dios lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Qué rico verá cuando tú te inventas hacer una carne o cualquier cosa en la cocina que nunca tú quizás lo has hecho y cuando termines mmm it was good it was rico no voy a seguir hablando en el tema porque sé que es hambre pero hay cosas que nosotros tenemos que entender que Dios tiene propósito y Dios te creó con un corazón perfecto pero nosotros hemos dañado nuestros corazones ahora tenemos el remedio como la Toyota tuvo el remedio para los que tenían defectos nosotros tenemos el remedio Dios no solamente ofreció una reparación gratuita del corazón humano sino que lo reemplazan totalmente vamos a ver un momento de Ezequiel vamos al libro de Ezequiel capítulo 36 gloria a Dios no dejes de alabarlo porque Dios habita en medio de la alabanza Ezequiel 36 36 Ezequiel 36 26 y si tú no tienes esta cita marcar yo te te pido que la marques Ezequiel 36 20 se lo tenemos dice os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne repito os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne Dios quiere cambiar el corazón de nosotros, todo aquello que obstaculice la alabanza a Dios todo aquello que obstaculice la adoración a Dios es porque tu corazón tiene algo que no está trabajando bien y no me refiero por ejemplo a mi corazón que funciona como un malgapasón, no, me refiero al corazón que puede traer una raíz de amargura al corazón que puede tener coraje con alguien, al corazón que tiene sentimientos negativos hacia una persona ese es el corazón que Dios quiere cambiar y Dios te lo puede cambiar de forma gratuita, como dije Dios no solo ofrece una reparación gratuita de tu corazón y aunque es gratis para ti y para mi a Dios le costó la vida de su hijo Él pagó para que ese corazón tuyo estuviera funcionando es gratis porque Dios no lo cedió, pero le costó a él trabajo, le costó a él su hijo a veces nosotros hablamos aquí de cualquier situación acerca de nuestros hijos y lo primero que decimos es yo no daría a mí mi único hijo nosotros muchas veces lo pensamos antes de hacerlo si lo tuviéramos que hacer pero el Señor no lo pensó el Señor lo hizo por ti y por mí que hermoso poder confiar en eso ¿verdad? ok gloria a Jesús Hechos capítulo 13 perdón 3 era 3 13 y vamos a analizar lo que el Señor nos está diciendo aquí porque la palabra de Dios es clara si usted estuvo aquí en el en la escuela bíblica ustedes van a entender muchas de las cosas que está hablando yo escuchaba ayudándole por la bíblica y yo daba gloria a Dios porque tiene que ver mucho con el mensaje que yo tengo para este día y que ella no sabía ni yo sabía que ella iba a dar esa clase así en el versículo 30 dice 13 perdón el Dios de Abraham dice aquí de Jacob el Dios de cuatro padres ha glorificado a su hijo Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando este había resuelto ponerle en libertad nos enseña como nosotros sabiendo y reconociendo quien es el Señor en nuestra vida fuimos capaces de entregarlo y hablamos ustedes pensarán de que esto no fue aquí eso es el pueblo de Israel no es el porcaje pero tú sabes que nuestra conducta muchas veces hace que nosotros entreguemos al Señor nuestra conducta dicta mucho de que nosotros somos cristianos y es lamentable cuando una persona nos ve y sabe que somos cristianos que le estamos sirviendo al Señor pero nuestras actitudes no lo muestran y por eso es que yo en esta tarde quise traerte el ejemplo de la Toyota porque si la Toyota gratuitamente puede arreglar esos carros gratuitamente el Señor puede hacerlo con nosotros hay un día hoy en día nuestra manera de comportamiento como dije y muchos de nosotros como representantes de Dios da mucho que decir somos delante de Pilato de acusadores como era el pueblo a veces nosotros decimos que somos cristianos pero andamos de maritas sudadas con Dios los que ven la novela eh ¿cómo se llama la novela esa que yo no me pongo el espacio? no, no, no por ella soy Eva saben lo que significa las maritas sudadas no es malo ver novela yo digo que después que tú no le quites el tiempo al Señor no es malo ver novela pero mira honestamente yo me pongo a pensar que a veces nosotros hacemos eso a veces nosotros tenemos un comportamiento que andamos de maritas sudadas con Satanás somos más de afuera que de adentro creemos aquí que estamos haciendo lo máximo mira aquí yo me miro y me ven las alas detrás pero como yo soy afuera como yo soy en mi casa como yo soy en Walmart nosotros tenemos que vivir una vida verdadera nosotros tenemos que representar con dignidad a quien tú representas a quien en Génesis dice que fuiste hecho a su imagen y semejanza porque si nosotros no lo hacemos nosotros estamos mal delante de Dios y como decía Yuri en la clase allí en el momento que estemos frente a Dios no vamos a tener la oportunidad de escoger cuando el Señor te diga mira apartado de mí hacedor de mal no pero espérate ¿cómo tú me vas a decir a mí que me aparte de ti? si tú no te acuerdas cuando yo en la iglesia predicaba cuando yo iba a este sitio cuando yo iba a este otro ¿cómo tú vas a decir eso? mira nunca me no te vas a decir no te vas a decir eso porque el juicio del Señor va a ser enfocado va a ser ahí firme o te vas con el Señor o te vas con el enemigo ahora todo depende de cómo tu corazón esté funcionando todo depende de cómo tú estés delante de Dios todo depende de qué tú quieras hacer hoy en día nuestras acciones hacen que entreguemos al santo de Israel y pidamos que se suelte al homicida quien en aquel tiempo fue barraba pero hoy en día es Satanás y hoy en día le servimos más a Satanás hoy en día si vamos a hacer un examen de conciencia y que tú mismo decidas si vas a permitir que el Señor arregle el defecto que tiene que arreglar en el versículo 15 dice y matáis al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos de los cuales nosotros somos testigos o sea muchas veces conocemos del Señor somos testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida pero nuestra acción dista mucho el versículo 19 bueno voy a leer el 17 vosotros hermanos sé que por ignorancia lo habéis hecho a veces lo podemos hacer por ignorancia seguro que sí muchas veces Saúl lo estaba haciendo por ignorancia pero cuando lo reconoció y su nombre fue cambiado a Pablo no lo hizo más pero a veces no lo ha pasado por ignorancia lo reconocemos volvemos e ignoramos lo reconocemos volvemos e ignoramos lo reconocemos volvemos e ignoramos y no soy el discorrallado ¿ok? nosotros muchas veces volvemos a hacer las mismas cosas over and over and over y Dios no le gusta eso al Señor le gusta que si tú sabes lo que estás haciendo lo hagas bien en el versículo 19 nos da dos exhortaciones dice así que arrepentíos número uno y convertíos número dos ¿para qué? para que se han borrado vuestros pecados para que venga la presencia del Señor tiempos de refleje los dos exhortaciones que el Señor nos da arrepentíos y convertíos y el resultado en que tus pecados y nuestros pecados van a ser perdonados nosotros no podemos ignorar el llamado de Dios nosotros no podemos ignorar lo que nosotros somos porque tú eres importante para Dios tú fuiste creado con un propósito y fue servirle al Señor nosotros tenemos que hacer nuestro mejor papel para agradar al Señor no debemos ignorar ese llamado míralo de esta manera el remedio gratuito y permanente es el que el Señor te ofrece el de reparar tu defecto espiritual para que tú puedas salvar tu vida lo de la Toyota lo que entregaba en el carro se lo arreglaba y era una manera de que yo le decía ahora puedes manejar tranquilo Dios quiere cambiar tu corazón en este día y decirte si yo lo cambio si tú me dejas cambiarlo tú vas a tener el fin de tener pero eso yo no te puedo obligar a hacerlo eso ninguna persona te puede ayudar a hacerlo eso tú tienes que tomar la decisión y más hoy que tú vas a participar de la Santa Cena para ti para mí como cristiano cada día debe ser un día especial y hoy no debe ser una excepción hoy puede ser tu último día para que tu corazón sea transformado no debemos dejar de pasar esta oportunidad no hagan mucho como los dueños de Toyota que llevaron sus carros a solucionar los problemas y todavía están manejando como si el carro tuviera defecto porque a veces el señor lo cambia y volvemos a lo mismo y el de la Toyota muchas veces arregló los carros pero ellos seguían manejándolo de manera irresponsable no manejen irresponsable de tu vida Dios tiene una bendición para ti tú fuiste creado para servirle a Dios tú eres hijo de Dios y como hijo de Dios tú debes honrar a tu padre a esa viejita que está y que muchas veces espero con ella que ahora tengo que honrar es mi madre y nosotros tenemos que honrar a nuestro padre y más al padre que está en el cielo tú no tienes que pagar por el arreglo que el señor puede hacer con ti ya hay lo cual de la luz déjate arreglar ese corazón no camines más en este mundo haciéndole creer a la gente que tú también y nada más pero tú sabes bien que tú necesitas mucho hoy es un día especial digo especial porque es un día que vamos a compartir la cena del señor yo no conozco tu corazón yo conozco el niño pero yo quisiera que tú hicieras un examen de conciencia a veces tan duro decirle a una persona I'm sorry perdóname yo sé que te he fallado yo sé que he hablado contra ti yo sé que he hecho esto yo sé que he hecho esto pero cuando tú lo haces tú vas a sentir que un peso sale de ti tú vas a sentir de qué manera el señor crea en tu vida yo te voy a pedir que te inflie en tu rostro porque la palabra también nos dice que si nosotros tomamos la cena indignamente va a caer el juicio de Dios en nosotros yo tengo que hacer un examen de conciencia ponte a pensar que tú no estás haciendo correcto delante de Dios ponte a analizar en qué tú tienes que cambiar piensa en esa persona que a lo mejor tú la has ofendido piensa en esa persona que tú le has fallado que tú has puesto a un moral de ella piensa en esa persona y en el momento que tengas la oportunidad ve donde ella y dile perdóname porque yo te tengo que perdonar tal vez tú no sepas por qué pero lo único que necesito es que tú aceptes mi perdón porque el señor ha transformado mi vida el señor cambió mi corazón y yo quiero vivir en paz yo te voy a dar unos minutos para que tú medites en esto porque Dios tiene propósito para ti y el propósito de Dios es que tú manejes tu vida de la manera correcta él es el mejor mecánico deja que él arregle tu corazón deja que él arregle lo que no está correcto en tu vida y que tú puedas sentirte en la libertad de adorarle en la libertad de bendecirle en la libertad de dar toda la gloria y la honra en la libertad que tú te puedas parar en cualquier lado y decir yo soy cristiano y yo le sirvo de un vivo y de poder medita en esto